Una vez creado tu banco de preguntas en la asignatura podrás exportar este banco para tener una copia de seguridad y llevarlo a otras asignaturas si lo necesitas. Para hacer esto debes ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página en el apartado de banco de preguntas seleccionar el enlace exportar. A continuación debes indicar el formato en el que quieres exportar tu categoría de preguntas. Los más recomendados son el formato GIFT, de esta manera podrás exportar los formatos de preguntas más comunes pero no todos. El formato Moodle XML, en este caso podrás exportar todos los tipos de preguntas que tengas en el banco. Selecciona el formato Moodle XML para que se nos exporten todos los tipos de preguntas que has creado. Para terminar tendrás que especificar qué categoría es la que quieres exportar. Si todas las categorías son subcategorías de una principal podrás exportar todo el conjunto de preguntas. Si están separadas en categorías independientes tendrás que ir una a una. En este caso solo queremos exportar la categoría tema 1, desmarcando las dos opciones que se sitúan debajo. Y para finalizar el proceso pincha sobre exportar preguntas a un archivo. Este archivo se te descargará en el ordenador para que tengas una copia de seguridad de la categoría elegida del banco de preguntas. Para cerrar el proceso pincha sobre continuar y ya tendrás exportado tu banco de preguntas.